Enrique Ladino Cuantas canciones y recuerdos se han quedado Haciendo un nido de paciencia y esperanzas Cuantas canciones incompletas por tu olvido Y aunque quisieras no he podido terminarlas Aún tu perfume no se ha ido de mi alcoba Y tu sonrisa la escucho en las mañanas No se si en sueño o tal vez será tu lujo No se que pase pero se que le he sentido Y me ha tocado cambiar de emisora Por no escuchar tu canción favorita Y en la mañana no canto canciones Que me recuerden momentos contigo Y me ha tocado cambiar de emisora Por no escuchar tu canción favorita Y en las mañanas no canto canciones Que me recuerden momentos contigo Y ya me voy Me marcharé con mi guitarra Me iré tranquilo ya no hay prisa Me iré callado con el alba Quiero escaparme de tu vida Me marcharé con mis poemas A ver si un día los termino Y buscaré con mis poemas Y buscaré aquel amigo Javier Acuario Javier Acuario Alberto Emanuel Cuando llegue a la otra gente Llegué perdido y todo el mundo preguntaba ¿De dónde vienes? ¿Qué motivo te ha traído? Con mi guitarra me robé muchos aplausos Y fui borrando pedacitos de nostalgia No fue tan fácil pero hoy me siento libre De la condena que pagué no queda nada Y en una noche de versos y cantos Una mirada serena y esquiva Penetra en mis ojos cambiando mi vida Era como un ángel caído del cielo Hoy es la reina que cuida mis sueños La que me envuelve con besos de seda La que me eleva con tiernas caricias Me pinta un mundo lindo y sin penas Y ya me voy, me marcharé con mi guitarra Me iré tranquilo, ya no hay prisa Me iré callado con el alba Quiero escaparme de tu vida Me marcharé con mis poemas A ver si un día los termino Y buscaré aquel amigo Para que me brinde un consejo Yo ya me voy, me largaré con mi guitarra Me iré tranquilo, ya no hay prisa Me iré callado con el alba Quiero escaparme de tu vida Oh, ah, oh, ah, oh Gracias por ver el video.